A través de su representación en México, la Organización Mundial de la Salud llamó a los mexicanos a hacer caso a las recomendaciones de prevención ante el COVID-19. Es vital, de vida o muerte, la protección y alejamiento de persona a persona. Es el momento de distanciamiento físico y la solidaridad social, destacó el representante de la OMS México, Cristian Morales. Durante su intervención en la conferencia de prensa virtual, Recomendaciones dirigidas a tomadores de decisiones en México para dar respuesta a la vulnerabilidad alimentaria derivada del COVID-19, exhortó nuevamente a seguir las recomendaciones de las autoridades ante el acercamiento al pico epidémico. Refirió que no se tiene información de que en México se manipulen las cifras de contagio por coronavirus, pero hay plataformas que no confluyen con la información en tiempo real. Morales anticipó que el pico de contagios es de alto riesgo para el país porque México es el segundo a nivel mundial con más obesidad y sobrepeso en niños e hipertensión en edades tempranas.